hola a todos yo soy Fer y estamos otra vez en el canal y hoy vamos a hacer las reacciones que les dije en el vídeo anterior de la escena eliminada de Cars 3, hoy vamos a hacerlo mirando Trance 4 Mers, así que vamos a empezar, si son nuevos en el canal y es la primera vez que me ven un vídeo suscríbanse y esperate la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que veo un vídeo, así que perdón aquí está el vídeo solamente son los malditas propagandas y más de 200 productos de marca seleccionada qué novedad coso ahí tengo el vídeo ahí están está viendo todo el vídeo y ahí va a comenzar el menos miedo vieron el palito azul esto me parece de como menos ahí empezó ahí empezó el molino la cámara ahí está Thomas Thomas y Vector regresaron de vacaciones pero mirá ¿quién es esto? chifando con ellos por las ruedas ¿por qué? es Clarabel y Annie yo ya vi el vídeo varias veces así que no voy a decir lo que pasa después y que se toma después y ahí está ese misterioso y ahí está ese misterioso que les avisa tal cosa que le que como era que se aproxima y que va a atacar y así y algunos personajes de la serie se usan como malos y al final van a ver uno que no es de la serie van a ver la colección la colección si no quieren verlo tapense los ojos pam boom creo que no les gustó que Thomas se haya estrellado con Verti o que Verti lo cheque así que vieron ahí está Thomas en uno de los lados del césped y hay mucho fuego y adivinen quién está ahí adentro si ya lo vieron no lo digan ahora es Lady le voy a hacer un poquito más si se escucha muy fuerte les les bajo el volumen si sabían que Vector tiene dos modos de travel track como reloj y en Thomas ahí son las chicas y ya se hizo mala como vieron en Thomas y el tren mágico se era buena pero ahora en esta animación los personajes se hicieron como en esa versión que está Rossi ahora diciendo algo que no entiendo y también y también no sé cómo poder traducir lo que las chicas dicen no Tomas o tal cosa solamente que mis personajes que mis dos personajes favoritos son Rossi y Thomas y ahí está track 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 que quiere decir tra vías arácnidas y así usa las colores de la chica y dispara robot malo pum decías creo que no se ve muy bien ¿no? si se ve pero igual no ahora señoritas pam pam chum y adivinen quién aparece 3, 2, 1 2 De vuelta Tomás Me gusta como Tomás puede volver Tomás, pero ahí está de vuelta Claro que regreso Yo siempre seré el número 1 ¿Qué? ¿Qué? Me gusta Esta escena no me gusta, chico Esta escena no me gusta, chico No me gusta, en serio Tomás, sí, aparece El que les dije El que les dije que no es de la serie Pensé que antes me asustaba Pero ahora no Bueno, chicos Hasta acá vamos a llegar por el video Algo corto como era Si es así, no dejen su like Comenten Y suscríbanse al canal Así que nos vemos El sábado O otro domingo que viene Chau Chau Y suscríbanse al canal O otro domingo que viene Y suscríbanse al canal